Esta es la historia de Juan, un chico que cuando se terminó su lata de sardinas dijo la voy a tirar, que total por una no pasa nada. ¿Qué pasa? Que luego esa lata se fue al río y del río fue por el río por el río hasta que llegó al mar. Cuando llegó al mar se juntó con otro montón de latas que habían tirado otro montón de chavales que habían pensado total por una no pasa nada. Al día siguiente cuando un barco de pescadores se fue al mar se encontró con todas esas latas y no pudieron pescar ya que la maraña no dejaba meter las redes y no había producto para vender en los supermercados. Así que cuando Juan volvió al supermercado se quedó sin su nueva lata de sardinas ya que no había así que por una lata sí que pasa.